¿Cuánto necesito yo de ti? Y así es, desde que abro mis ojos, para empezar el día, vienen a mi mente mil preocupaciones Los problemas me agobian y la incertidumbre, ¿cuánto necesito? Yo de ti, Jesús Si tu palabra me dice que crea en ti, si en tu palabra me dices descansa en mí Si en tu palabra me dices confía en mí, si en tu palabra me dices espera en mí Pero mi mente es débil, como cualquier humano, al que agobian las penas ¿Cuánto necesito yo de ti, Jesús? Busco tu rostro en las mañanas, leo la Biblia para creer Pasan las horas, me enfrento a la vida, cual Pedro en el mar Y empiezo a dudar Otra vez, y otra vez a cantarte mi eterna canción ¿Cuánto necesito yo de ti, Jesús? Si tu palabra me dices que crea en ti, si en tu palabra me dices descansa en mí Si en tu palabra me dices confía en mí, si en tu palabra me dices espera en mí Pero mi mente es débil, como cualquier humano, al que agobian las penas ¿Cuánto necesito yo de ti, Jesús? Busco tu rostro en las mañanas, leo la Biblia para creer Pasan las horas, me enfrento a la vida, cual Pedro en el mar Y empiezo a dudar Otra vez, y otra vez a cantarte mi eterna canción ¿Cuánto necesito yo de ti, Jesús? ¿Cuánto necesito yo de ti, Jesús? Y cis, amor de Dios? Y ero la Biblia para creer La Biblia para creer Libertad de la Biblia para creer Mon liking andodo La Biblia para creer El cuerpo chilena Y es el corazón ¿Cuánto necesito yo de ti, Jesús? Se multiplicó yo de ti, Jesús? Chor dit No se turbe vuestro corazón, no se turbe, y si creéis en Dios, creéis también en mí. Mis pasos dejo y doy, no como el mundo la da, dijo el Señor. He hecho toda mi ansiedad en Él, he hecho toda mi ansiedad porque, Él cuidará de mí. Con plena paz viviré, por nada me afanaré, Él es mi Dios. Tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento, guardarás al cuyo pensamiento, en ti, en ti persevera. Confiaré en Jehová, porque en Jehová está, en Él está la fortaleza de los siglos. Amén. He hecho toda mi ansiedad en Él, he hecho toda mi ansiedad porque, Él cuidará de mí. Con plena paz viviré, por nada me afanaré, Él es mi Dios. Tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento, guardarás al cuyo pensamiento, en ti, en ti persevera. Confiaré en Jehová, porque en Jehová está, en Él está la fortaleza de los siglos. Amén. 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 Hoy, estoy aquí, bendito Cristo, para decirte, te necesito Hoy, mi buen Jesús, quiero pedirte, llegue a tu trono, mi humilde canto Grande eres tú, Jesús, muy poderoso Los cielos que cubren los cielos, no podrán sostenerte Grande eres tú, Jesús, muy poderoso Tuyo es el poder y la gloria, y hoy quiero cantarte Hoy, estoy aquí Bendito Cristo, para decirte, te necesito Hoy, mi buen Jesús, quiero pedirte, llegue a tu trono, mi humilde canto Grande eres tú, Jesús, muy poderoso Los cielos que cubren los cielos, no podrán sostenerte Grande eres tú, Jesús, muy poderoso Tuyo es el poder y la gloria, y hoy quiero cantarte Grande eres tú, Jesús, muy poderoso Muy poderoso Los cielos que cubren los cielos, no podrán sostenerte Grande eres tú, Jesús, muy poderoso Grande eres tú, Jesús, muy poderoso Tú, Jesús, muy poderoso Tuyo es el poder y la gloria, y hoy quiero cantarte Tuyo es el poder y la gloria, y hoy quiero cantarte Tuyo es el poder y la gloria, y hoy quiero cantarte Quiero invitar a la luna, con sus rayos de cristal Las estrellas y que no quede ni una Que me ayuden a cantar Soy feliz Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Él me libertó Sin Cristo nada aquí vale la pena Es la vida una cadena De tristeza y ansiedad Sin Cristo nada aquí vale la pena Todo es luto y es condena Solo en Cristo está la fuente para la felicidad Quiero que vuele mi canto Quiero que vuele mi canto En las alas de un gorrión En las alas de un gorrión Caminar en las alas del tiempo Hasta que salga el sol Quiero invitar a la luna, con sus rayos de cristal Las estrellas y que no quede ni una Las estrellas y que no quede ni una Que me ayuden a cantar Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Él me libertó Sin Cristo Sin Cristo nada aquí vale la pena Es la vida una cadena De tristeza y ansiedad Sin Cristo nada aquí vale la pena Todo es luto y es condena Solo en Cristo Solo en Cristo está la fuente para la felicidad Solo en Cristo está la fuente para la felicidad Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Él me libertó Él me libertó Sin Cristo nada aquí vale la pena Es la vida una cadena De tristeza y ansiedad Sin Cristo Sin Cristo nada aquí vale la pena Todo es luto y es condena Solo en Cristo está la fuente para la felicidad Sin Cristo nada aquí vale la pena Voy con mi padre al campo Bajo esos árboles que Dios creó A veces lo veo llorando porque la lluvia ya se tardó La milpa se está secando y hace tiempo no veo llover El salario de mi padre apenas cubre para comer Pero Jesús le da consuelo Su bendición Su bendición Su bendición Viene del cielo La milpa se está secando y hace tiempo no veo llover El salario de mi padre apenas cubre para comer Música Música Voy con mi padre al campo Bajo esos árboles que Dios creó A veces lo veo llorando porque la lluvia ya se tardó Música La milpa se está secando y hace tiempo no veo llover Música El salario de mi padre apenas cubre para comer Música Pero Jesús Música Música Le da consuelo Música Su bendición Música Viene del cielo Música 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 Para comer Papá, quiero hablar contigo Por favor te pido, tan solo un momento Yo sé que estás muy ocupado Tal vez te parezca que te quito el tiempo ¿A quién puedo preguntarle? Puedo contarle lo que estoy pasando Yo entiendo a mis pocos años Que el deber de un padre es aconsejarnos Comprendo que andas ocupado Por tenerme un techo Comprarme mi ropa Y un pedazo de pan Papá, yo te lo agradezco Pero más que eso Yo quisiera un poco Contigo jugar Quiero tu tiempo Y que me cuentes una historia Lo que viviste Cuando tú eras un niño Aunque la inventes Por favor cuéntamela Hija mía Quiero confesarte Que hasta hoy comprendo Que estaba equivocado Te pido por favor Que me perdones Y escuches lo que hoy Tengo que decirte De niño Yo fui muy sufrido No supe jamás Lo que fue el cariño Tal vez Sin saber siquiera Sin querer sufrimos Mi triste pasado Papá Pidamos a Cristo Que sane tu alma Y todo el pasado Te ayude a olvidar Yo sé Y te lo agradezco Por darme el consejo Desde hoy te prometo Que voy a cambiar Pues yo no quiero Que tú sufras Por mi culpa No te preocupes Porque yo Te quiero mucho Y Jesucristo La victoria nos dará Y Jesucristo La victoria nos dará Y Jesucristo La victoria nos dará La victoria nos dará Cuando a la escuela Yo voy Cuando a la escuela Yo voy Antes de irme a la escuela Me levanto a orar Antes de irme a la escuela Me levanto a orar Mis padres me han enseñado Que para empezar el día Hay que hablar con Jesucristo Para que nos vaya bien Algunos me dicen pobre Porque no traigo zapatos Yo no sé lo que es pobreza Porque soy feliz también Cantando siempre yo voy Soy feliz como estoy Agradezco a Jesucristo Agradezco a Jesucristo Por la milpa de papá Que bonito es ver el campo Listo para cosechar Yo sé que cuando sea grande Tengo que dejar el campo Para continuar la escuela Tal vez en la capital Pero no pienso olvidar Pero no pienso olvidar Los consejos de mis padres Que hay que hablar con Jesucristo Para ir a trabajar No pienso olvidar No pienso olvidar Los consejos de mis padres No pienso dejar de servir A mi Jesús No pienso olvidar Los consejos de mis padres No pienso dejar de servir Cantando siempre yo voy Soy feliz como estoy Agradezco a Jesucristo Por la milpa de papá Que bonito es ver el campo Listo para cosechar Yo sé que cuando sea grande Tengo que dejar el campo Para continuar la escuela Tal vez en la capital Pero no pienso olvidar Los consejos de mis padres Que hay que hablar con Jesucristo Para ir a trabajar No pienso olvidar Los consejos de mis padres No pienso dejar de servir A mi Jesús No pienso olvidar Los consejos de mis padres No pienso dejar de servir A mi Jesús No pienso olvidar A mi Jesús No pienso olvidar Los consejos de mis padres No pienso olvidar Los consejos de mis padres Con este canto, oh madre mía Quiero decirte cuánto te quiero Te doy las gracias por tus cuidados Por tus cariños y tus desvelos Por la ternura que hay en tus brazos Y la dulzura que hay en tus ojos Casi diría que eres un ángel Que me ha mandado Jesús del cielo Ese cariño que en ti yo encuentro En ningún lado podré encontrarlo Tu amor bendito, oh madre mía Yo sé que nada podrá igualarlo Si el hijo es bueno, la madre lo ama Y si es perdido, nunca lo olvida Por eso quiero, con este canto Decirte madre, Dios te bendiga ¡Gracias! Por la ternura que hay en tus brazos Y la dulzura que hay en tus ojos Casi diría que eres un ángel Que me ha mandado Jesús del cielo Ese cariño que en tus brazos Ese cariño que en ti yo encuentro Y la dulzura que en tus brazos Y si es perdido, nunca lo olvida Por eso quiero, con este canto Decirte madre, Dios te bendiga Seguramente se quedarán muchas cosas en el tintero Pero en estas pocas líneas les diré lo que pienso No voy a decir por decir y al final No decir nada El sol no se puede apagar ni tapar Con una toalla ¿Quién fue el que le puso un límite al mar? ¿Quién no traspasa? ¿Y quién extendió cuál cortina a los cielos? En un instante Ciertamente no soy la más inteligente Pero el creador es mi Dios Y no lo de la gente Quien hizo millones de estrellas y a todas Les puso nombre Aquel que camina en carrozas de fuego Tú lo conoces Tú lo conoces Ciertamente no soy Tal vez La más perfecta Y avanzo en mi caminar Y no Solo doy vueltas Me puedes decir dónde estabas cuando él Hizo las aves La luna, las bestias del campo Y las ballenas Lo que más admiro De Cristo Que siendo tan grande Fue muy humilde De su perfección y riqueza jamás Él hizo alarde Ciertamente no estoy Tal vez De Dios muy cerca Pero prefiero accionar Que hablar Más de la cuenta Ciertamente no estoy Tal vez De Dios muy cerca Pero prefiero accionar Que hablar Más de la cuenta Ciertamente no estoy Ciertamente no estoy De nada sirve mi canto, de nada sirve mi voz De nada sirve el talento, si esta pequeña voz Y es de mi poco talento, no proclaman en mi canto El nombre de mi Señor Si mi Cristo no es el tema, de que sirve un buen poema Si su nombre no proclama, mi cantar vacío es Te pido Espíritu Santo, unige mi pequeña voz Para cantarle a mi Cristo, y alegrar su corazón Que mi canto sea Cristo Que mi voz adore a Dios Mi presente y mi futuro, sean solo para Dios Jesús, no hay nadie como tú De nada sirve mi canto, de nada sirve mi voz De nada sirve el talento, si esta pequeña voz Y es de mi poco talento, no proclaman en mi canto El nombre de mi Señor Si mi Cristo no es el tema, de que sirve un buen poema Si su nombre no proclama, mi cantar vacío es Te pido Espíritu Santo, unige mi pequeña voz Para cantarle a mi Cristo, y alegrar su corazón Que mi corazón Que mi canto sea Cristo Que mi voz adore a Dios Mi presente y mi futuro, sean solo para Dios Mi presente y mi futuro, sean solo para Dios Mi presente y mi futuro, sean solo para Dios Mi presente y mi futuro, sean solo para Dios Para que lo torcido, no se salga del camino Quiero vivir orando, siendo fiel a mi llamado Quiero vivir orando, siendo fiel a mi llamado Desde que estaba en el vientre, escribió Dios mi destino Desde que estaba en el vientre, escribió Dios mi destino Me llamó para cantarle, me llamó para cantarle Me llamó para adorarle, me llamó para servirle Y heredar la vida eterna Me llamó para servirle, me llamó para servirle Me llamó para servirle, me llamó para servirle Para que lo torcido, no se salga del camino Para que lo torcido, no se salga del camino Quiero vivir orando, siendo fiel a mi llamado Desde que lo torcido, no se salga del camino Desde que estaba en el vientre, escribió Dios mi destino Desde que estaba en el vientre, escribió Dios mi destino Me llamó para cantarle, me llamó para cantarle Me llamó para adorarle, me llamó para servirle Y heredar la vida eterna Me llamó para servirle, me llamó para servirle 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 Fiel a mi destino Su espíritu divino Mis fuerzas Va renovando Pregunta a mis amigos ¿Qué? ¿Por qué me ven contenta? Me dudan en sus reuniones ¿Qué es lo que pasó? Mas ellos no comprenden que el gozo que llevo dentro Es porque Jesucristo vive ya en mi corazón Es Cristo la razón de toda, toda mi alegría En los problemas de la vida su ayuda me da Su espíritu me fortalece, me sana y me guía Es Cristo la razón de toda mi felicidad Es Cristo la razón de mi alegría Mi tristeza se ha marchado ya Estoy bebiendo el agua de la vida que Él me da Y cuando brilla el sol por la mañana Y su luz entra por mi ventana Agradezco a Dios por darme la felicidad Agradezco a Dios por darme la felicidad Jesús Mas ellos no comprenden que el gozo que llevo dentro Es porque Jesucristo la razón de mi alegría Es Cristo la razón de toda mi alegría Es Cristo la razón de toda mi tristeza Mi tristeza se ha marchado ya Estoy bebiendo el agua de la vida que Él me da Y cuando brilla el sol por la mañana Y su luz entra por mi ventana Agradezco a Dios por darme la felicidad 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 Agradezco a Dios por darme la felicidad